Y el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo presentada por el ex presidente Martín Vizcarra en contra del Congreso de la República por inhabilitarlo para poder ejercer la función pública por 15 años. Con esta acción, Vizcarra busca que esta acción constitucional en su contra sea declarada nula y ojo, así poder ejercer el cargo de congresista hasta el 2026 luego de haber sido uno de los más votados en las últimas elecciones. Este 10 de octubre se tendrá que revisar finalmente este recurso.